Cristian Nodal reaparece luciendo su rostro bastante distinto. El cantante del regional mexicano Cristian Nodal, con tan solo 24 años, ha alcanzado la cima de la industria musical con una impresionante trayectoria llena de éxitos. Hoy en día apareció con un rostro distinto, todo al parecer desde que caso su pareja, salió embarazada. Recientemente, Nodal sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que anunciaba su próximo concierto en Texas como parte de su forajido Stur, luciendo completamente distinto a hace un par de meses. Y es que esto fue lo que llamó la atención de todos, su transformación física, ya que se despidió de su característica barba, revelando un aspecto más joven y fresco. Pese a que el cantante mencionó en un momento de su carrera que se retiraría los tatuajes de su rostro, lo único que desapareció fue su barba y un poco sus mejillas. Aunque con eso ya luce un aspecto bastante diferente, probablemente lo haga cuando nazca su bebé. Este concierto en Texas marcará su última presentación antes de adentrarse en la paternidad, según anunció Christian Nodal. Él y Kazoo planean vivir una experiencia única en familia, recorriendo el país en una casa rodante, explorando nuevos lugares, sabores y culturas, todo mientras cuidan de su bebé. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.